¿Qué es la falta de representatividad del negro? La falta de representatividad de las ideas, la falta de representatividad de los intereses del negro cubano promovieron la creación, por ejemplo, del Partido Independiente de Colores en 1908, que bajo el liderazgo de Pedro Iboner y Evaristo Estenoz y otras figuras importantes demandaron una serie de prebendas, una serie de derechos a los cuales ellos se sentían acreedores. Porque lucharon por eso. Sin embargo, como les era negado, no vieron más que la vía política para demandar eso. Y ahí la creación de un partido que en 1908 llegó a... dio la luz, o sea, nació. Y tuvo mucha significación para la vida política en Cuba durante esas dos primeras décadas de la República. En el poder que no era más... o sea, no defendía estos intereses, impidió que el Partido Independiente de Colores se tuviera... tuviera, digamos, participar en las elecciones y tuviera una... un protagonismo, ¿no?, en esas luchas. Entonces, el senador, un senador negro precisamente, Martín Morura Delgado fue el que promovió una enmienda para que ese partido fuera declarado ilegal y por lo tanto no pudiera participar en las elecciones. Y de ahí que el poder, este poder al que tanto criticamos, pues, fuera el que impidiera la realización de los sueños del Partido Independiente de Colores. Y toda esta historia culminó con esa horrenda masacre que en 1912, en las provincias orientales, se llevó a cabo para eliminar lo que fue una respuesta armada, una protesta armada del Partido Independiente de Colores. Ellos escogieron las armas para luchar contra la... para demandar la derogación de la enmienda Morúa. Pero, sin embargo, tuvieron que enfrentar la represión violenta del ejército de aquella república que los masacró, masacró a varios miles de negros en las provincias orientales.